Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Karo Saracho y esto es La Vida No es Rosa. El otro día en Actitud Fem publicamos una nota que me llamó mucho la atención. Fíjense que encontramos un estudio que comprueba algo que las mujeres hemos sabido durante muchísimos años. El éxito de las mujeres intimida a los hombres. Ajá, ya lo comprobaron. En la Universidad de Florida realizaron una serie de experimentos en los que se medía un poco cómo los hombres se sentían afectados por la inteligencia de sus parejas. Por darles un ejemplo, se les dijo a una serie de hombres que sus parejas habían sacado la calificación más alta en un test de IQ. Estos hombres reportaron tener un nivel de autoestima mucho más baja que hombres que pensaban que sus mujeres habían sacado menos calificación que ellos en el mismo examen. Antes de este experimento nos parece de cierta manera normal asumir que una persona se sentía menos si la otra persona era más exitosa en el mismo campo. Es decir, si ambos están tratando de perder peso y la mujer lo pierde más rápido que el hombre, bueno, es natural saber que él se va a sentir como un poquito triste, ¿no? Sin embargo, con estos estudios nos dimos cuenta que esta sensación va un poco más allá. Los hombres tienden a interpretar el éxito de su pareja como un fracaso personal. Ellos no piensan, ay, mi pareja es exitosa, sino que piensan, mi pareja es más exitosa que yo. Automáticamente viene una comparación sobre lo que ellos están haciendo o no haciendo bien en la vida. Como sabemos que ningún hombre en su sano juicio me va a decir, sí, me siento intimidado por el éxito de mi pareja, lo que vamos a hacer es preguntarles a los chicos en la calle qué profesión les gustaría que tuviera su pareja y qué profesión tienen ellos, a ver si está lo suficientemente lejos como para que no sientan que es una competencia si ella llega a ser una mujer exitosa. ¿Me acompañan? Abogada. Gastronomía. Comunicóloga. Administradora. Diseñadora. Ingeniera industrial. Gastrónomo. Administrador. Abogado. Arquitecto. Los hombres son competitivos por naturaleza, chicas, pero esto no los hace unas malas personas. Obviamente nosotros debemos buscar un hombre que no es que no se siente intimidado, pero que se alegre de tener a su lado una mujer exitosa en cualquier ámbito de la vida. Para terminar esta cápsula tan simpática les vamos a dejar unos datos de cuáles son las profesiones que más tienen sexo, por si ustedes no han decidido todavía qué quieren hacer con su vida. Encontramos, según una publicación en el Reino Unido, los agentes de bienes raíces son los que más sexo tienen, teniendo cuatro veces a la semana. De ahí siguen las sobrecargos, luego los abogados, las secretarias y por último la gente que trabaja en call centers. En el mismo estudio nos dimos cuenta que las profesiones menos afortunadas en la cama son los camioneros, la gente que se dedica al servicio, las bibliotecarias, las maestras y las enfermeras. Por otra parte las profesiones que más se divorcian son los policías, los barmans y la gente que se dedica a dar masajes. Así que ya sabemos chicas, ni modo, los hombres se van a sentir intimidados cuando su pareja es exitosa. Ojalá nos podamos encontrar una pareja que aunque se sienta un poquito intimidado, pues le echa más ganitas a la vida, porque la vida es maravillosa pero no siempre rosa. Yo soy Karo Saracho, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y de dejarme sus comentarios en la parte de abajo sobre qué quieren que le preguntemos a los hombres en la calle. Además por supuesto síganos en nuestras redes sociales de Actitud Fem. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!